muy buenas a todos amiguitos del sabor vanilla cookie no tengo este bote de 10 mil litros a un 10 por ciento de aroma sobre una base de 50 pg 50 vg y tres más de tres meses de maceración voy a hacer la cata en el joy capo con que vale con el noche en el núcleo tengo metido una resistencia una resistencia artesana hecha por mí vale ya me estoy empezando a hacer yo la resistencia me está dando un valor de 0 37 voy a vapear a 40 vatios y el algodón que le he metido es el de bachoy el y el ifis vale es que hay que gastarle pues mira está gordito hay que gastarle bueno que nos dice el fabricante sobre este vainilla cupcake según el fabricante este vainilla cupcake es el sabor dulce de una vainilla con un toque de glaseado no se especifica ni el porcentaje en el tiempo de maceración con lo cual pues bueno lo de siempre que nos toca o olerlo el olfato lo que me huele o el olor que me da es a vainilla a vainilla una vainilla simple vale voy a pegar una gotita en boca en boca es como que lleva un sabor pastelero un sabor de un bizcocho y el sabor de la vainilla es una vainilla muy muy suave vale no es que sea una vainilla una vainilla muy potente es muy robertita en boca lo he dicho que lo tengo en el noche que me voy para atrás y lo va pegamos va por ustedes lleva una parte de no sé si es galleta bizcocho ya una parte de pastelera por detrás de tarta el sabor de la vainilla está espectacular pero espectacular no es una vainilla que sea muy fuerte vale o sea que es una vainilla ligerita pero es que es el sabor de la vainilla con lo que digo la parte de no es una vainilla no es una galleta si es una un bizcocho tremendo eh y más que una vainilla yo creo que es una cremita de vainilla noto como que hay como que hay un poquito de suavidad como que como que ah lo diré si que se que es que tiene suavidad sabes que suavecito el aroma y es curioso porque también noto como al fondo como que tiene un toquecito de cítrico vale cítrico pero un toquecito y es al fondo casi no se nota y está brutal sólo se puede vapear pero éste tiene que estar buenísimo en conjunción con un chocolate en conjunción con un fruto seco está riquísimo está riquísimo yo creo que es bizcocho vale porque me tira más a la parte del bizcocho pues lleva un toquecito al final cítrico al final cítrico no todo lo que te decía antes que decía antes que era muy suave lo que quería decir cremosidad vale y un poquito de cremosidad la vainilla es suavecita vale no es una vainilla potente vale la vainilla muy muy sedosa yo creo que no es sólo vainilla que más que vainilla es una crema de vainilla vale y ya digo es como un bizcocho con una crema de vainilla que tiene de fondo un toquecito de cítrico vale pero muy al fondo y yo lo noto cuando saló vale y que pues me ha gustado me gusta este aroma me ha gustado bastante eh nunca lo digo pero en el ambiente perdón en el ambiente lo que hueles a a a como cuando estés haciendo un bizcocho vale y le pones le pones un toquecito de de vainilla vale ya sea vainilla en rama vainilla vale pues es que me huele a bizcocho de verdad o sea bizcocho, magdalena bueno bizcocho a mi me huele a bizcocho y ya digo es otro aroma que para mezclar viene muy muy bien este solo pues si evidentemente se puede vapear pero también no sé este sabor así solo me puedo llegar a cansar sabes en combinación pues yo que sé lo puedes poner pues imagínate con chocolate con un frutal con frutos secos con un toquecito de brandy con infinidad de sabores esto mezcla con infinidad de sabores la creatividad la creatividad la tienes tú la tienes metida aquí vale simplemente sacarla y expresarla y hacer tus líquidos a que esperas a que esperas hazte tus líquidos hazte tus líquidos saca tu creatividad haz pruebas haz pruebas no todas te van a salir bien pero te van a salir ante esos puestos van a salir y vas afinando poco a poco esto es ensayo y error ensayo y error prueba ensayo y error lo pruebas deja macerar ahora con las bases que hay nuevas de que el novati con las que te maceran en 10 segundos vale las estoy probando y es verdad que macera en 10 segundos vale a lo mejor no es una maceración como tú quieres de un mes porque no es no es la misma tiempo de maceración vale y de reposo pero macera macera en 10 segundos vale yo lo he hecho una prueba y macera vale de verdad probarlo probarlo y que ya no tenéis que esperar tanto tiempo con un mes dos meses no lo dejáis 10 minutos 5 minutos 10 minutos una hora si lo dejáis con nicotina para que se mezcle bien pues un par de horas yo quise un día y lo tenéis lo tenéis ya hay que probarlo de verdad no 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 no